En presencia de la final de Montreal, séptima categoría de circuito tenis Al servicio Facundo Lamas, enfrentando a Diego Curic En la cancha número 7 de la sede de comercio Vamos luchando por quedarse con el título Ancha esa pelota, sostiene el servicio Lamas Ahora el turno de servicio para Diego Curic Segundo saque Se repite el segundo servicio Gran revés profundo, 15-0 Gran primer saque 30-0 Doble falta, 30-15 Se vuelve que se va a esperar, 40-15 Si